Veo todo borroso, apenas si lo percibo, ya no se bien que es lo que digo Pues me siento todo jodito, ahora ya te activo Me estoy cayendo de pedazos, voy a dejar vacio todos los vasos Mis adictos de sus abrazos, si tu, sabes que no soy eterno O me aprovecha y me duermo, saben de eso, pero no de donde vengo Ni tampoco todo el amor que te tengo, morena Mira mis ojos, dime que me quieres, cuéntame del mundo y de sus placeres Miénteme, dime que si me te mueres, yo seguiré por las calles Haciendo trato en la cima del valle, dejando atrás a sus cabrones Solo son maricones, no son dignos de tocar mi cuchillo Besa mi boda sin sacarle brillo, pa' cabrón se yo parando en ese cuello Aquí lo atropello, dado en mi Chevy 76 Aquí lo atropello, yendo tranquilo como el fucking Drey Aquí lo atropello, conmigo en al lado todo está bien Aquí lo atropello, y si no lo está lo dejamos que Aquí lo atropello Dime que nunca te vas a ir aunque termine por marcharte Dime que nunca te vas a ir aunque termine por marcharte Dime que nunca te vas a ir aunque termine por marcharte Dime que nunca te vas a ir aunque termine por marcharte Vas a tener que escucharme hasta hartarte Dime que nunca te vas a ir aunque termine por marcharte Dime que nunca te vas a ir aunque termine por marcharte Yo te veo todo borroso Me aprovecho, me duermo, saben de eso, pero no donde vengo Ni tampoco todo el amor que te tengo Morena, mira mis ojos, dime que me quieres Cuéntame del mundo y de sus placeres Miénteme, dime que sin mí te mueres No seguiré por las calles Haciendo trato en la cima del valle Dejando atrás a esos cabrones Solo son maricones, no son dignos de tocar Y ver a ti se, se ha acabado el tiempo Ya, solo déjalo que salga Si te digo la verdad Nena, no hay pero que valga Déjame encontrar la paz Recostado entre tus nalgas Todo lo bueno viene y va Va, va, va Los fantasmas del pasado están de vuelta Yo, tengo un gato negro de peluche cuidando la puerta Bien alerta, mientras nos hacemos viejos Con veintiuno y me juega una mala el del espejo Se mira acabado el cabrón Tal parece que si pegan los pedos del corazón Pero no quiero que interfiera con lo que me rodea Tengo que disculparme pa' que me crea Que estoy bien y que todo lo pasado pasó Que no queda nada y hoy me siento un poco mejor Que sonrío porque está a mi lado Y agradezco porque estoy seguro que ni la merezco Tal vez sí y ella sea mi condena Me encanta cuando sonríe y se me sube sin pena Yo pensando en una de las mil quinientas cosas por hacer Trabajo contra reloj, acostumbrado a perder Ya he visto demasiados tíos llorando en su copa Yo voy a ser una estrella Se ha acabado el tiempo ya Solo déjalo que salga Si te digo la verdad Nena, no hay pero que valga Déjame encontrar la paz Recoscado entre tus nalgas Todo lo bueno viene y va Nunca vuelve Nunca vuelve creer si supieran como te tenia apenas ayer si se enteran a tu novio dime que se le va a hacer 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 me llamas y me dices que ya no puede ser que solo como amigos y que me olvide de las veces que lo hicimos y como te besé estamos tan perdidos pero tu estas con el eso no me ha importado porque yo se bien que a mi tu siempre vuelves cuando nadie te ve te estoy volviendo loca y eso yo ya lo se me lo has gritado al punto de explotar de placer por eso no puedo aceptar que te tengas que ir letales pero como imanes y siempre es asi por eso no puedo aceptar que te tengas que ir me da igual si por ti tengo que morir me dijeron tus amigas que no me quieres ni ver te digo la verdad yo ya no se ni que creer si supieran como te tenia apenas ayer que se le va a hacer 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 que se le va a Y lo hacemos en el auto, en mi cama y en tu cuarto, en el sillón de la sala, la mesa y en la barra, la alfombra y miles de lugares más que no puedo contar. Y lo hacemos en el auto, en mi cama y en tu cuarto, en el sillón de la sala, la mesa y en la barra, la alfombra y miles de lugares más que no puedo contar. Me dijeron tus amigas que no me quieres ni ver, te digo la verdad, yo ya no sé ni qué creer, si supieran cómo te tenía apenas ayer. Si se enteran a tu novio, dime qué se le va a hacer. Seguimos con eso. Me refera a tus mil diecis muertos. Si. 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 crea ni la mitad, no va a limitar la divinidad, no voy a parar, hasta forrar de billetes mi habitad, no me quieran imitar, esta forma crítica, de soltar líricas hasta reventar, todo va fatal, siento que el pecho se va a atrapar, y siento que... No se, no se me quita, no se me quita la tos de hacer que esto retumbe, de Tepic a Sevilla, Monterrey hasta Tumbes, me apoyan más en otros mundos que en mi propia cuadra, la perreza no muerde, tu deja la latra, arrebata la mano que te da el ritmo pa' rapear, me piden instrumentales pero no quieren pagar, entro y salgo de hacer esto porque ya me da hueva, ya saben que eso que conmigo no va, no me importa quedar fuera porque nunca estuve dentro, yo andaba entre los bares vomitando el pavimento, el rapper del momento no es ni la mitad de bueno, que esos que no tienen tiempo por chambear pa' su sustento, conozco un resto... No se, no se me quita, no se me quita, no se me quita, no se me quita la tos... No se, no se me quita, no se me quita la tos... No se, no se me quita, no se me quita la tos... No se, no se, no se... Gracias por ver el video. Siente la vibración, tu culo bailando por mi canción, me causa tentación, lo tomo y lo convierto en mi pasión, le rezo en mi religión, si te tengo enfrente no hay vacación, todo buscando su estima, yo sin quitarme la de encima, que bendición, pone su cara de seria, pero me va como en feria, si se pone de rodillas me grita mi vida y me mata de histeria, luego se va a la cocina, dice que debería tenerla encima, no le importa la vecina, me grita mientras más y más se me empina. No me la puedo creer, esto ya es otro nivel, no más de acordarme me muero de sed, la cuestión es cero, volvérselo a ser. Eres maldita mujer, no me la puedo creer, no te puedo ni ver, eres maldita mujer.